...encuentro, y bueno, y también dejarle el saludo de nuestra Intendente Blanca Cantero, Presidente de Perón. Y acá estamos con los concejales, consejeros escolares, sí, acompañando a Temal, y sé que lo que vos trabajaste, estás siempre al lado del vecino, y bueno, también con el compañero Maza, como saben, Temal Blanca es una luchadora de nuestro pueblo, y bueno, Mario, todo lo mejor, no quiero ser largo en esto, porque yo sé que hay mucho que quieren hablar, y bueno, estoy un poco nervioso, pero desearte lo mejor en lo que viene, y yo sé que el año que viene, 2023, nos vamos a tener a Mario como Intendente, a Maza como Presidente. Así que muchas gracias, un abrazo para todos. Hola, buenas tardes. Bueno, también, sumarme a las palabras de todos los compañeros y las compañeras que me antecedieron, porque la verdad, Mario, que cada uno de los compañeros y compañeras de la Tercera hoy estén acá, habla de tu construcción, no solo política, sino también humana. miraba ahí el recorrido de cada uno y cada una durante todos estos años, y la verdad es que siento que cada uno de nosotros es como que lo viéramos de lo personal. Te hemos acompañado estos días, imagino que todos te habrán mandado algún mensajito de cómo estás, cómo la llevabas, porque así lo vivimos cada uno y cada una de nosotras. Porque esto habla de, bueno, te lo dije, es no de tu don de buena gente, de tu compañerismo, y esto lo representa así que celebramos este espacio todos y todas. Estamos acá contentos, asombrados, orgullosos del actazo que te mandaste, de la cantidad de gente, de la intencionalidad que te pensás meter acá, que se ve que se llena este salón. Cuando entramos dijimos, sepa, un acto así, por lo menos, esto dije yo, en la tercera sección electoral, por ir a amor. Me encanta que lo hayas encarnado. Y después para ahí sumar y reforzar que comparto las palabras de José, me parece sumamente importante el plenario, el congreso o el nombre que le pongamos, que se nos viene por delante, para marcar no solo la identidad del Frente Renovador, sino también para mostrar el músculo político que este espacio tiene, para mostrar la estructura que este espacio tiene, para mostrarlo en los distritos, ¿no? Para que se empiece a llamar Frente Renovador y no solamente Sergio Massa, que así es como lo quieren nombrar cada vez que hablan de Sergio y, ¿no? El Vasco de Mendiguren, Sergio y la Diputada Nacional de Sergio. Y está claro que Sergio es nuestro conductor y es por quien cada uno...